Este es Antonio, quien sufre un fuerte dolor de ciática. No duda en contactar con nosotros vía telefónica para que le ayudemos en estos momentos. Ante la situación actual, nuestra coordinadora le atenderá para hacerle las preguntas correspondientes. Como medidas preventivas, la clínica se airea, se desinfectan las sábanas de la camilla, la mesa del doctor, la silla del paciente y los pomos de las puertas. También se produce el cambio de guantes y se desinfecta el baño en caso de ser usado. Este procedimiento se lleva a cabo cada hora. El paciente debe entrar solo en consulta y en caso de tener movilidad reducida disponemos de una silla de ruedas. A la entrada se le facilitará el gel alcohólico desinfectante. Una vez en consulta, se mantendrá la distancia mínima con el doctor de un metro y medio y solo se realizará la exploración en caso de ser realmente necesaria.